Y sobre la transparencia de estos manejos, sabemos de que no ha habido mucha claridad y no se puede conocer a fondo por lo menos la población, que es una demanda que hace de poder conocer la inversión que se hace de este dinero que aporta el pueblo. Mire, eso es una falsa premisa. Prueba de ello está de que a su inicio estábamos prácticamente, teníamos una calificación de cero en el portal de transparencia, actualmente estamos en 95, 93, 95, y cualquier información sobre todos los proyectos que se quieran investigar, toda esa información está en los portales de transparencia.